mis queridos amigos les cuento una novedad por si acaso solamente es algo sencillo y que quiero compartir con todos ustedes para que lo tengan en cuenta en este momento nuestra ingeniera de soporte estaba terminando de instalar este equipo y si instaló todos los drivers o controladores de la máquina según el modelo específicamente el equipo ya tiene todos sus drivers pero el wifi la parte del wifi salía que no estaba activado es decir salía con la x encima como que si no tuviese activado el botón y el botón tampoco se encendía entonces verificamos nuevamente y si el equipo tenía el controlador instalado correctamente que pasaba entonces bastante sencillo en algunos casos como en este modelo ahora su modelo un poquito antiguo pero no descarta que pueda pasar en un modelo actual de todas maneras lo tomen en cuenta lo que hicimos para que el wifi se activara y obviamente nos permitiera detectar redes para posteriormente poder conectarnos a la red inalámbrica fue descargar de la página oficial del fabricante la aplicación llamada hp wireless assistant es decir el asistente de conexión wifi de hp te descargas ese ese asistente y este asistente activará la función de forma automática eso fue lo que hizo en el equipo en algunos casos hemos visto que instalas el driver pero se queda todavía desactivado con una equis y resulta que hay que buscar un botón en uno de los costados para activarlo en este modelo no fue así había que instalar el hp wifi o wireless assistant desde la página oficial de hp fácil sencillo solucionado tecno pc sistemas de ecuador si necesita soporte técnico puedes contratar nuestro soporte nuestros servicios y adquirir nuestros productos si te ha gustado el vídeo bueno dale like déjanos tu comentario y compártelo también con tus colegas un abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima y Gracias.